Todo tiene principio y final, Objetivo Cádiz termina de recorrer los locales de ensayo... ...de las agrupaciones que hacen carnaval. ¿Por qué digo los que hacen carnaval? Porque hemos recorrido las agrupaciones que se presentan al COA. Este grupo no se presentan al COA 2020. Esperemos que se presenten al COA 2021. Hablo, en este caso, de la comparsa de Juan Carlos de Agón. Estamos un poco muy originales de esto de clase, porque aquí esta comparsa tiene clase. Aquí estamos en una clase con nuestras mesas recordando nuestra época de GB, porque nosotros somos de GB. Sí, 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 de verdad. Somos de GB. Oye, que una de las primeras noticias, antes de llegar a este local de ensayo, pues el tema de las antifases de oro, donde, bueno, al purri, a Silva, me puedo dejar alguno, a lo menos un poquito en el tintero, ares, Juan Carlos Aragón, quién más, Cornejo, creo que también. Si no, 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 o sea, acabo de salir de currar, no estoy, no estoy muy, muy al, a lo que se ha publicado. Sé que la reunión de antifase era, era hoy, que tenía la reunión para votaciones. Pedro Trujillo, el catalán chico, José Sibón, Spurri, José Silva, que Cristóbal Cornejo, y vamos, el catalán grande, ¿eh? Juan Carlos Aragón, y Martínez Ares, ¿no? Aquí lo tienen, aquí lo tienes. Entre otros, yo, Ramón, el que están en grande, Pedro. Bueno, pues, yo creo que ha sido un acierto, ¿ven? En este caso, esto ha sido el último, el último momento. Juan Carlos está ahí, ¿no? Así está aquí, está aquí. Ya usted, como es de GB, las gafas ya te la tienen que poner. Que lo tienen puesto arriba. ¿Cómo lo ves? ¿Bien? La cosa que ha sido tratada con mucho, con mucha delicadeza, no. Con la sola reunión de esta tarde. Si no venía, veníamos hablando con lo que es la nueva etapa de, digamos, entre comillas, la nueva etapa de antifases de oro, que la está dirigiendo Antonio Rivas, y que tenía ganas un poquito de ventilar la asociación, y darle un aire un poquito más fresco a los tiempos que se llevan ahora. Y se habló del tema de la antifaz de Juan Carlos, todo el mundo conocemos que Juan Carlos no quería hacer antifaz de oro, si ante sus ídolos, la gente que a él le hicieron llegar al carnaval, la gente que levantó la ilusión por hacer carnaval, tuvieran ese antifaz. Y por lo que se ve, lo que se ha ido hablando, le han dado los antifazes a la catalán grande, a la catalán rico, a Purri, que era una gente que Juan Carlos flipaba, y sobre todo a Martínez, sin tener todavía... Unos 25 años. Unos 25 años en los puntos, pero claro, le decía que tampoco hace falta que a gente con ese talento, que tuvieran que cumplir 25 años, que tienen un talento, y que la antifaz de oro era una distinción, que estaba para distinguir, para que la gente que hacían cosas diferentes tuvieran esa distinción, no para que cada vez que un componente cumpliera 25 años se le diera una antifaz, a lo que no se le podría dar otra cosa, por los 25 años de carnaval, que no son pocos, 25 años en un lugar de ensayo trabajando, ensayando y haciendo carnaval para Cádiz por Cádiz, por supuesto que debería ser reconocido, pero lo mismo la antifaz de trasera sea algo como dice el nombre, una distinción, y bueno, pues parece ser que es una pena que estas cosas, que tengan que pasar lo que ha pasado, para que se ha reconocido todo lo demás, pero bueno, nunca es tarde. El día 18, este sábado comienza ya Alcoa, yo llevo desde septiembre comentando, para saber la opinión de todos los que hacen carnaval, pues este año, pues desgracia por el tema de Juan Carlos, los de Manolito Santander, de Pepón, que también hay que acordarse de la gente que hiciera un carnaval, el catalán chico, ahora en frío, Javi, y ya pasa tú también por los compañeros de SER, ahora en frío, miras para atrás, y qué es lo primero que te viene en la mente, porque todo lo que está pasando, todo ahora, mucha gente veo que unas declaraciones tuyas, que parece que hay gente que se quiere apuntar al carro, que no se ha cantado en 25 años, solamente una agrupación de chipionas, y ahora todo el mundo, a lo mejor, por ganarse el público, el jurado, ahora en frío, tú piensas, oye, ¿qué pasa aquí? Yo no he comentado nunca de que la gente se quiera apuntar carro. No, eso lo digo yo, en el buen sentido, cuando tú dices, el público y jurado. me comentaban que me parecía lo que estamos viendo, a mí todo esto es lo que me da muchísima pena, esto es muy triste en el fondo, y más nosotros que hemos vivido en la de Juan las cosas, y sabemos cómo Juan quería el carnaval, cómo Juan cuidaba su repertorio para llevar al teatro las cosas bastante cuidadas, y si nos podemos a ver la trayectoria de Juan Carlos, en 25 años, puede ser autor de estos autores de renombre, que están ahí, que más caña se le haya dado, que menos se le haya premiado su repertorio, y que más malamente han sido tratado. Esto ha pasado, esto no es una cosa que nosotros, es que no vamos ya a mierda, esto ha pasado durante el concurso aquí, y hemos visto agrupaciones con un repertorio, como ya he comentado, como puede ser la banda del Capitán Veneno, que tiene un poco de una presentación, tiene ocho pasos dobles, ya son de escándalo, y a la comparsa se le da un tercer premio, sin ningún problema se le da un tercer premio, porque se supone que está muy mal cantada, pero todos hemos escuchado comparsas muy mal cantadas con primeros premios, que no digo cuáles son, por respeto a mis compañeros, pero todos sabemos que han ganado comparsas mal cantadas, y con repertorio más flojo que, y aquí no pasa nada, aquí se ha premiado todo el mundo, y no pasa nada, y a Juan, pues no es que él puede dar más, pero es que tiene mucha guasa, pero aquí estamos para puntuar un repertorio, no el comportamiento de las personas fuera del concurso, fuera de la subida privada, como digo que el concurso popular, y todo el que me tapata, y me tapata entre comillas, todo el que diga cosas, que los hermanos quieren escuchar, todo el que, haga un movimiento raro, pues tiene complicado en el concurso, porque las redes, la gente, hay que vestir, no sé cuánto, lo típico, pero me da muchísima pena mirar para atrás, y que ha pasado un genio, lo que ha pasado un talento, que yo no digo que sea un autor de carnaval, para mí es un literato, si cogemos las obras de Juan Carlos, y en vez de cantarlas, las leemos, veremos que eso está tratado, como lo trataré un literato, no cualquier chaval que le gusta el carnaval, que se pone a escribir, que le viene a un barrio, es un tío que era, que era filósofo, que filosofaba, que hacía libros de ensayo, hacía libros de poemas, hacía novelas, o sea que se movía en la literatura, como nadie se mueve en el carnaval, porque tenía un don, tenía que leer cosas de redactores de prensa, leer comentarios de las actuaciones de sus repertores, porque se dijera, mal cantado, perfecto, lo que tú quieras, pero es que está escribiéndonos, está escribiéndonos, está escribiéndonos, porque cogemos y leemos, y siempre lo digo, podemos coger la comparsa de Juan Carlos, y poner los ocho pasos dobles, y los leemos sin cantarlos, y ponemos ocho pasos dobles de la comparsa, que tú piensas que es la mejor de la historia, y vemos cómo escribe un autor, y vemos cómo escribe otro, y eso es una pena, nos hemos dado cuenta miles y miles y miles y miles de aficionados, pero había una gran cantidad de aficionados que no interesaba, que esto se pusiera, porque era contrario a esos intereses del concurso, pero la realidad no me ha quedado otra, aunque se vayan los genios, Juan ha sido un literato, que le ha dado al carnaval un estatus más alto, porque ha acercado al carnaval gente con una preparación, que antes no se acercaba, porque a lo menos lo que se oía no le interesaba, la gente le despierta interés ciertas cosas, porque tenía un nivel cultural más alto, o depende de cada uno su educación, igual acerca mucha gente al carnaval, y es una pena que un tío con ese talento, con lo que ha querido a Cádiz, con lo que ha querido a su carnaval, como lo ha cuidado, que se haya ido como se ha ido, es que nadie la canta a una letra. ¿Se han aprovechado gente después del fallecimiento? Yo no sé si se han aprovechado o no, yo lo que veo desde fuera, que Huancar era un tío que iba, que era muy claro y que era muy real, Juan Carlos era ficción, Juan Carlos real, Juan Carlos cantaba a la verdad, a los problemas sociales, a lo que ocurría en el día a día, Juan Carlos no se metía en la casa de alguien, para contar lo que pasa en esa casa, si hay una enfermedad, o si hay en esa casa algún tipo de problema, porque son problemas ajeno, y ahí no entraba, él entraba a las cosas para abrir conciencia, y quizá mejor se acaba el concurso, y seguimos pensando que las personas son un concurso, y las personas son humanas, enfermas, fallecen, pero no estamos para jugar con una cosa del concurso, que tiene un mes de duración, y todo lo que pasa en el concurso, yo por lo menos no me meto, yo respeto todo lo que pasa en el concurso, soy aficionado, pero sé que estoy viendo un concurso, que no es real, la realidad está como ya he comentado, la realidad está en el día a día, en la vida, en la gente que se interesaron en su momento, en la gente que lo llamaron, en la gente que se borcaron con él, ¿te sorprendieron algunas personas? Me sorprendieron muchísimo, a mí me demostró la gente del carnaval, con el fallecimiento de Juan, porque es que vinieron... El fallecimiento y antes, porque a veces... Durante la enfermedad, claro, y tras el fallecimiento me demostraron cómo se borcó una ciudad entera, no solamente el caso de Juan Carlos, también te podrás contar, si hay alguna vez hablé con Manuel Santander, cómo se borcaron con su padre, y nosotros hemos visto cómo la gente se han borcado con Juan Carlos, pero eso es la realidad, la gente que se acepten a ti, que te den un abrazo, que se les ata la aire, esto es verdad, una cosa es la realidad, y otra cosa ya es hacer con los nombres que emocionan, juegos de palabras y canciones, eso ya es otra cosa. Muy bien, muy bien, muy interito. Cuando tú entras en el local de ensayo, ahora mismo con el personal que está aquí pendiente y tal, tiene que ser duro, El primer día, Porque verse usted de aquí, que es una gran familia, que son gente... La verdad que yo he tenido relación con ustedes, cuando pasó lo de cuando se dejó el COA, con la caravana, con todo eso, y que era allí en la zona franca, lo que había en la zona franca, pero llega aquí, el primer día y a lo mejor, el primer día no viene él, porque te dice, a mí que no vea, toma esto o lo que sea, pero ese primer día que él llega con la guitarra, que voy a presentar, y de repente, ese primer día llegáis aquí, ¿estáis todos? Es que eso era más que lo saben estos 15 hombres, estos 15 hombres saben que nosotros hemos tenido que cambiar el local de ensayo porque éramos incapaces de entrar a ensayar en el local donde nos hemos llevado tantísimos años con Juan, donde hemos hecho día a día, donde hemos escuchado nuestros premios, nuestros paseos. ¿Tú entras allí? No entramos allí, no queremos entrar allí, allí, o sea, nosotros vivimos en una realidad, o sea, nuestra realidad es, no queremos entrar allí porque nos recuerda esto, vamos a buscar un local nuevo donde podamos hacer nuestra comparsa sin mirar para la puerta y, ¿sabes? Que parezca, hemos tenido que buscarnos nuestra forma de no sufrir, buscar la forma de que no nos hagan daño el día a día, y hemos tenido que hacerlo porque es muy doloroso lo que estamos pasando, y lo que nos queda es eso, demostrarle el cariño haciendo esta eterna banda del Capitán Veneno que la estamos haciendo con todo el cariño, con esos temas inéditos que Juan dejaron, que estoy seguro que si Juan pudiera decirnos algo, lo que más le gustaría es que su obra no se quedara guardada en un cajón, no se quedara guardada en un CD, que se cantara por el mundo del carnaval, la Andalusia carnavalera, la España carnavalera, que se llamaran sus letras y, por supuesto, que rescatáramos muchísimas letras que no hemos cantado porque es que a él le gustaban esas letras, le hubiera gustado que se hubieran cantado en el concurso y lo vamos a mantener en lo que él artísticamente le queremos mantener en vida y con su obra viva. Hay un, en los mentideros canabalescos, se dio en su día, tú me rectificas, quién mejor que tú, que había muchas cosas en su casa con lo que tú estabas hablando de repertorio terminado, de otras cosas, los micrófonos de Objetivo Cádiz tuvo Joaquín Cruz revuerta y él lo negó, que yo sepa nada, si hay algo, eso es cosa privada, el hombre pues prudente y salió bien de ese caso, de aquí le mandamos un saludo, pero hay cosas, como tú has dicho, guardada, realmente, porque a Juan Carlos me ha dado y dice, esta letra, al menos lo típico, Javi traigo esta letra y llega ahí usted, va más por ahí y estábola, nadie va a coger y voy a hacer una agrupación y la veo en un caón guardar para cuando a mí me apetezca puedo hablar con un grupo de hacerlo, nadie tiene repertorio guardado, nadie tiene repertorio guardado en el micrófono, es que tiene ya el cuello que hace frío, ahí está. Nadie tiene repertorio guardado, por lo que cuesta hacer un repertorio, imagínate ya que, de sobrado, repertorio guardado para un año venir al concurso, no, simplemente que Juan era un gran creativo, era un tío que se llevaba todo el día creando y a lo mejor podía hacerte 16 pasodobles un año para el concurso y te hacía 16 cumples, nosotros hemos tenido sesiones con Juan en los ensayos que decía, mañana venga el ensayo y canto 9 pasodobles, 9 pasodobles, eso es una auténtica locura, o sea, o te canto 9 cumples y se asenta delante del grupo y a empezar a cantar, coger lo que queráis cantar, lo que os guste, lo que os llene, lo que ustedes veáis, yo simplemente escribo y vosotros cantáis lo que ustedes os lleguen, empezáis a cantar un pasodobles, os gusta, sí, cantaba otro, os gusta, no, y así, se quedaban 6 pasodobles, Juan, faltando más para la final, pero es que te traía otro 8 más. Y una persona que trabajaba con antelación. Claro, una persona que es súper creativo, todo el mismo pensando, que escribir, que es punto de, desde qué es punto, desde qué óptica tocan los temas, de en cuenta que son 25 años haciendo carnaval, que ya he escrito mil veces, las temáticas se repiten, ya lo que tiene que buscar son diferentes prismas, pero era un tío que continuamente, todos los años no fallaba, es que 3 y 16 pasodobles y estamos hablando de su carnaval 25, 26, eso es una creatividad que te quiere, y eso es pasable que no se cantaba, porque en el falso pueden cantar 8, pues sobraban, pues de eso que han sobrado, de esas letras que han sobrado de cada año, hemos hecho una selección de lo que más nos gusta, incluido presentaciones, tenemos cuarteta de Popurrí, pero seguramente la gran inmensidad de temas se quedarán grabados en el CD que saquemos y utilizaremos otros temas para cantar el directo. Es curioso que la cuarteta, creo en ti, se ha hecho como un mino. El credo, bueno, es que Juan Carlos en los últimos años ha dejado el botellón de los millonarios, ha dejado Paso de las Madres con los mafiosos, ha dejado el credo, Juan Carlos ha dejado auténticos himnos, lo que se está cantando de los últimos años de carnaval se está cantando Juan Carlos y nosotros tenemos la suerte de girar con la comparsa a nivel Andalucía por todos los grandes festivales que hay y el credo se canta en estadios, se canta dos mil personas con nosotros, o sea, los himnos del carnaval se están renovando, quizás el público carnaval se renueva, viene el público nuevo y los himnos antiguos que eran más localistas pues se quedan más para la ciudad y el carnaval es más, ahora más, global, más global, totalmente. Oye, el COA 2021 se hizo un comunicado por parte de ustedes que, bueno, que vaya a concursar, ¿no? Si no, comentamos que después de ese año veríamos y nos gustaría concursar. Y se escuchan hombres, ¿vale? Oye, pues fulano de tal, no voy a nombrar ningún nombre y si no, lo nombramos en privado por respeto, pero fulano de tal, tal, ¿hay algo? Eso pertenece al mundo de los mentidores del carnaval a la ilusión de la gente, Todo el mundo... Buena salida, Javi, buena salida. No, no, de verdad, es como cuando en verano decimos yo voy a fichar madrid fulano, eso es lo que te gustaría a ti, no hay contactos ninguno. Nosotros ahora mismo, de verdad, alguien piensa después del varapalo y del palazo que hemos llevado que nosotros tenemos... ¿no? Porque es complicado buscar a alguien después de tener a Juan Carlos, bueno, buscarte un autor que... pues esto no es tan sencillo. Bueno, buscarte un autor que escriba como Juan Carlos, bajo mi punto de vista, no lo hay. O sea, si nosotros queremos tener lo que es las letras y una cosa son los que escuchan a Juan Carlos y otras cosas son los que cantan a Juan Carlos y los que cantan a Juan Carlos se aprenden las letras de memoria, saben lo que escriben. El que lo escucha puede escuchar a una vez le pasa de refilón. Hay mucha gente que no se enteran de la obra de Juan porque no se mete a escuchar la obra porque las temáticas que toca Juan pues a mí me gusta yo la aburre. Son otros tipos de formas de pensar y le gustan temáticas de otro tipo que son más básicas, que son más masticaditas. Juan Carlos te aportaba el pensar, el hacerte pensar, el cambiar tu pensamiento. es un filósofo, un filósofo lo que hacen es filosofar, pensar y dar su opinión de las cosas y hacerte cambiar la opinión o si no, si no, para que queremos filósofos. Están para se cambiar la opinión de la gente. Los autores de carnaval están para se cambiar la opinión de la gente. Están para se carnaval. Están para que al final el paso del teléfono se pongan pie. No para que la gente diganse. ¿Entonces ha estado al red de 3 complicado ahora mismo? Es complicado encontrar un autor como tú me estás diciendo como Juan Carlos Aragón. Ahora, un autor para hacer carnaval como todo el mundo hace carnaval, ahí no. Entonces, todo el lunes y ahí. Ahí está, está bien. Bueno, empieza el sábado con la cantera. Ahí te rectifico, siempre con la cantera. Pero, Javi, por ahora, esa propuesta sigue, ¿no? Del 21. Nosotros la propuesta que tenemos es la eterna banda del capital en veneno tiene que aparecer en el Falla y cantar los temas de Juan Carlos con todo el cariño que este grupo le tiene a Juan Carlos como nosotros, ¿sabes? Yo no me meto a los demás. Como nosotros queremos a nuestro autor, como nosotros lo vamos a mimar y como nosotros lo vamos a llevar hasta el último día a su teatro para que se pueda su obra despedirse. Ten cuenta que el último coja que va a pisar a la tabla una agrupación de Juan Carlos como queremos hacerlo. Ahí está un puesto todo nuestro esfuerzo. El carnaval del 2021 es que nos queda ley, pero leyísimo. Escúchame, que termina a recogerse el Cristo de la Resurrección y ya tanto a la gente del carnaval los fichajes, la idea, los WhatsApp. Para nosotros nos queda muy lejos de verdad. A pisar el fallo. Nosotros, a pisar el fallante después de... No. Nosotros no hemos ido más... Bueno, sí, perdón. Creo que sí. Fuimos al fallo. Sí, sí, sí. Me están ahí. Fumos al fallo. Ya me te dio con cargo un tío que hay que hacer las temáticas de paso doble que como te digo que eran temáticas reivindicativas y todos sabemos el problema de los ocho años Madrid con el equipo de gobierno que prohibieron cantar a bastantes artistas porque decían que, bueno, se va a la censura, ¿no? De, miren los artistas que yo quiero. Pues vinieron los compañeros aquí a cantar al falla y querían que Juan Carlos que era un tío que era de esa forma de pensar estuviera su comparsa en el teatro y nos invitaron y pudimos cantar para que escuchen tu canto. Es una letra, ¿sabes? Que son las letras que mueven conciencia y que son letras que de verdad suena un poquito más en el teatro. Oye, para terminar, una pregunta obligatoria del tema del pregonero de David Palomar, yo creo que es Cádiz totalmente y tú tienes otro pregonero por aquí que tiene la suerte el privilegio de ser Dios momo como Malolín, yo creo un acierto, ¿no? Aparte de... Yo para mis años los pregones o sea, los pregones como Malolín donde va a mi este año el pregón huele a Cádiz huele a viña y huele a lo que tiene goles que es carnaval ¿sabes? Teniendo esos ingredientes yo creo que el cardenón laza torpe ha ido y por supuesto la casaría la consejera han elegido dos personajes que aman su tierra en este caso no es Pablo Carbonez que yo frico con Pablo Carbonez pero cuando va a ser que un escenario procuro entender lo que voy a ver y yo sé que Pablo Carbonez hizo su estilo que es un humor surrealista entonces yo me esperaba eso que se va a bloquear bueno, entiendo que la gente de carnaval va a un pregón de canave pero tenemos que saber que se suele ser y que va a ser en este caso sabina el año pasado genial y este caso pues como tú ha dicho el equipo del gobierno pues han aceptado con el pregónero del coa no hablamos ¿no? porque el coa final es la misma pregunta que siempre hacemos la casa sin barrera y todo soy igual y todo el mundo dividido comunicado por un lado este palco entra mucha gente ahora espérate con el protocolo el coa consiste en que tú un agosto tengo una buena idea y un equipo de trabajo que sepa hacerla y que cuando vaya al concurso te olvides de todas las tonterías que rodean al concurso dedícate a cantar tu repertorio y defenderlo porque no hay más nada los demás los demás es con alentarte el coco perder ahora en reuniones y esto no va a cambiar o sea haz tu comparsa a tu chapota ve concurso y disfruta demanda tú ha dicho lo mismo que ha dicho los micrófonos de objetivo Cádiz Martínez David de los Calopapas dijo también prácticamente yo quiero saber fecha y punto y si tengo que dejar el coa y volver otra vez como se hizo con un CD no me importaría pero yo no voy a ser primero luego como pasó aquel año todas las cachetas para la comparsa de David y cada comparsa de ustedes pero veis que está el coa entre dos aguas vamos a ver vamos a ver que nos trae vamos a ver la obra yo claro decía Ramón tú te acuerdas cuando nosotros veíamos el coa y teníamos a Yuyu y teníamos a Celu y teníamos a White y teníamos ese carnaval de gente con tantísimo talento no Yuyu haciendo la chirigota surrealista Celu haciendo la chirigota de la fauna humana Manolo Santander haciendo la chirigota clásica es que se nos están yendo todos los pilares del carnaval y necesitamos ya que la gente joven tipo Tomate tipo toda gente que están apretando que empiecen a dar muestra de que aquí estamos nosotros que la están dando tampoco la vamos a poner a la exigencia la están dando pero se nos está devoronando el carnaval de los 90 que tanto tanto lanzó el carnaval de Cádiz a donde ha llegado y ahora hace falta gente que lo aguante y recordar siempre tú has dicho el año 90 y mirar hacia atrás la gente también que han hecho carnaval hemos dicho pepón también que hay mucha gente que han hecho carnaval y ha hecho grande que el otro día estaba hablando yo con el tema de los cristobalitos de la chirigota de tema de 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 Andalucía que el concurso tú eres de Canalsu o de Onda Cádiz yo soy de carnaval pero buena salida vale bien ha hecho un momento de que ha vendido su empaquetado como la quería vender y que por lo que se ve a llegar la primera cadena en su tiempo no es por nada porque se han puesto la entrada a la venta y mira lo que ha durado si el cual no llega se la entra se quedan ahí porque se tendría que haber vendido con la gente de cático la gente de la provincia de Cádiz pero cuando se vende como se vende porque había 10.600 personas en la lista de entonces entonces para mí el carnaval necesita todo necesitar necesita canal para salir porque está claro que lo que cubre a cubrir la telón local pero también es el hotel local que es el cariño que hace falta todo para usted la respuesta no se preocupe sin decir nada el modesto barracá todo eso estará en contexto que Javi casi un placer como siempre las cámaras los micrófonos de objetivo Cádiz está abierto siempre a ustedes yo personalmente siempre me habéis tratado de maravilla y tuve la suerte de aquel año también de la galavana y bueno y cuando estuvimos retransmitiendo el concurso te acuerdas cuando los carapapas que hicimos comentamos los ladrones como pasan los años que una frase que yo siempre digo que Dios me reparta suerte que disfrutéis que siga ese pedoísmo cantado que se hace la tacita de plata y que tenéis la suerte los que hacemos carnaval y ustedes da igual que sea la tabla del falla que sea en Punta Ambrian y la Cristina en cualquier punto lleva el carnaval de Cádiz nuestra cultura y que esto siga abriéndose y que siempre porque los grupos de concurso sabemos sabemos a cantar siempre fuera pero hay una nueva jornada de agrupaciones ilegales que están llevando el carnaval también a todos lados y ya vos por todo por todo lo que hacemos carnaval y que llevamos nombre de Cádiz por todos lados de categoría el carnaval de la semana de carnaval para terminar la semana que no va a estar por las calles claro por supuesto hombre la calle la calle este año nos toca pregores nos toca carnes nos toca muchísimas cosas y vamos a disfrutar bueno vamos a quedarnos con una coprilla ya que estamos ya metidos en esta antología hay muchos controlitos esto tiene que estar con el teléfono cuando termine la final pues empezaremos a girar lo que es la eterna banda del capitán veneno y durante el concurso estamos con la entorga del lobo todavía y bien ensayando o sea hacemos unos venenos total y vamos a quedarnos con una copia de este grupo que esto es una gran familia y es sublime un, dos, tres, cuatro ¿vale? un, dos, tres, cuatro que cada noche se peinaba con los rayos de la luna. Y entre los muros de sus pensas agarraba una a una las más lejanas estrellas. Y era tan bella y tan vulgar, tan asesina y tan caliente, tan distinguida, tan humana, tan delincuente y tan culpable. Tan prostituta como yo, tan cínica y tan miserable, que soportaba a la gente. Tenía historias para regalar, las que no caben en si el libro. Tenía la lluvia y la nevada como única agua del pañón. Tenía una edad tan consagrada que sus eternos cumplirán yo. Lo celebraba por siglos. Olía sangre y libertad al levantarse de la sienta. Sus huesos eran de alquitrán y sus pestañas de venta. Y la tontura que al llegar, la noche de los carnavales, se disfrazaba de fiesta. Enamoré hasta de las letras de su nombre. Quizás usted ya sepa la mujer que dijo, quien se la cruza no la deja en el olvido, aunque haya sido de la mano de otro hombre. Por ella tengo el mundo entero en un detalle. Por ella, amor, aquí todo lo he dejado. Pero digas que será presente y encantador. La caliente... A por todo ya. Gracias por ver el video.